Cerca del 20% de la población paraíseña se acercó a las urnas este 20 de mayo para decidir sobre la destitución del alcalde Marvin Solano, sin embargo aproximadamente 400 votos faltan para cumplir con esa meta. En el cantón debían votar el 10% del padrón que está conformado por poco más de 46 mil personas y de los votantes, dos terceras partes debían votar por el sí para lograr la destitución, según lo estipula la legislación municipal vigente. Para algunos vecinos la esperanza es lo último que se pierde y consideran que el pueblo habló y que el alcalde debe renunciar. Recordemos que el artículo 19 del código municipal establece que para que la revocatoria de mandato se dé, las personas que opten por esta opción deben sumar las dos terceras partes de todos los votos emitidos en el plebiscito. Al hacer esa operación matemática estaban abajo como por 450, 500 votos para llegar a eso, es decir, si efectivamente más de un 60% de las personas votaron por el sí, pero no llegaba a las dos terceras partes. Habían como tres mesas que todavía no, tres mesas que no se habían procesado. Nuestra impresión, más o menos por el comportamiento del de las mesas, por la cantidad de personas que votaron una de ellas por ambas opciones, es que era muy, muy poco probable que se diera este requisito. El último corte señala que el sí acumuló 5,591 votos y el no, 4,675. Esta semana se hará el conteo manual. La esperanza es la última que se pierde. Creemos que hemos ganado y que somos victoriosos y que tiene que hacerse una revisión a través del tribunal. Paraíso ha ganado hoy. Hoy hemos ganado un plebiscito, los del sí. El pueblo de Paraíso ha hablado, ha hablado a los cantones más grandes, que son los distritos más grandes, que son llanos de Santa Lucía y Paraíso. Hemos dicho que no queremos al alcalde y es hora que renuncie. El conteo está a cargo del comité organizador del plebiscito revocatorio de mandato, con la observación del Tribunal Supremo de Elecciones. El alcalde de Paraíso dio por un hecho su victoria, celebrando y dando gracias a las personas que lo apoyaron. ¡Gracias!